Las noticias sobre los padrones no suelen ser muy halagüeñas en este territorio bajo Aragonés, pero siempre hay excepciones. Ayosa tiene ese honor después de cerrar un 2018 con casi una decena de nacimientos. En junio comenzarán las obras de una escuela infantil en el recinto escolar. Se va a abrir una guardería, que para los que somos madres trabajadoras nos viene muy bien, que tenemos unos peques. Siempre dependiendo de los abuelos, pero los abuelos que también se cansan, también tienen que hacer sus cosas, pues eso que tiene el colegio para adultos, entonces claro, también te va bien tener una guardería a la que puedas llevar esos niños. Pero no nos podemos quejar que en el colegio aún hay casi 30 niños, entonces, quieras que no, para un pueblo son bastantes. Y continúas. Y continúas, sí. Que vienen por detrás, que sos... Claro, entonces lo único que tienes que hacer es que si te quieres montar algo aquí, sabes que te tienes que mover, que no te va a venir el trabajo a casa. Nosotros decidimos montar la empresa un poco por eso, porque queremos seguir quedándonos en el pueblo, no nos queremos ir fuera de aquí, queremos seguir viviendo en el pueblo. Entonces también hay que pensar un poco, dar un poco a la cabeza y nosotros y casi todo va fuera. Muy bien, yo muy bien, con mis nietos me lo paso bomba. Una barbaridad. Y en este pueblo no nos falta de nada, ¿eh? Tenemos médico, enfermera, farmacia. Es que tenemos de todo, bares, tiendas, se vive muy bien. No más falta trabajo para que el pueblo crezca. Suba. Si no lo ponen aquí, que lo pongan en Andorra, donde quieran, pero se va igual de aquí. Andorra está a un paso, nos conocemos todos. De que haya trabajo dependerá el futuro de los 600 habitantes actuales y, sobre todo, dependerá de que haya futuros vecinos. Esta localidad de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, cuenta con todos los servicios para vivir a los que se suman mejoras en curso. La habilitación de una zona para hacer fuego en el Calvario para las celebraciones o la continuidad en la construcción de un albergue a la entrada del pueblo son algunas de ellas. La habilitación de un albergue a la entrada del pueblo es un albergue a la entrada del pueblo es un albergue a la entrada del pueblo.